Vamos a vidaos ¿Qué haces? No, osea al final, al final te la llevas ¿Qué pasa sexismaniacos? Se ha tirado un pedo Que no me ha tirado nada Se ha tirado un pedo Se ha tirado un pedo Que no, que no A pedo Si me voy a tirar un pedo te lo diría Mentira En tu presente no me tiro pedos Algún eructo, pero no pedos Venga, voy directamente a hacer pos Porque voy a estar aquí Bueno, aquí va el vídeo de hoy Bromas Lo estabais esperando Y lo habéis pedido y nosotros os hacemos caso Pues ya estaría dentro vídeo No, 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 hay que avisar de una cosita muy importante Chicos, ya sabéis que las bromas Tiene que ser algo en el que se rían las dos partes Tanto el que la hace como el que la padece Si no, no es una broma Y después de este mensaje de es caseros, dentro vídeo Para esta broma Solamente necesitaréis una cosa muy sencilla Bueno, en realidad son dos Y es un rotulador Y vuestra saliva Si, si, se que suena algo extraño Pero tranquilos, porque ahora os lo voy a explicar Lo que pasa es que tenéis que tener cuidado de a quien se lo hagáis Porque realmente la gente se puede mosquear bastante De hecho, yo el otro día lo hice Y casi se enfada un amigo conmigo Hasta que se dio cuenta de que era saliva, claro Lo que hay que hacer es lo siguiente Tenemos que destapar el rotulador Si es permanente mejor Y tenemos que chuparnos el dedo meñique Así A continuación nos tendremos que acercar a nuestro amigo o amiga Y en una parte de la cara Sobre todo que no se ve a simple vista Le hacemos así De esta manera notará humedecillo Y al girarse extrañado verá el rotulador Con esto lo que lograremos es que se piense que le hemos pintarrajeado la cara Y hasta que no se vaya a un espejo no se le va a quitar el miedo ¿Sabes que es lo mejor de esto Natalia? Que esta broma la podéis hacer cuando pasen los meses a la misma persona Que se la habrá olvidado y se pensará que le has pintado otra vez Y para que veáis el efecto lo he hecho con Natalia a cámara oculta Muy gracioso Me voy a colocar esto bien ¿Que haces? ¿Me has pintado? ¿Eres tonto? ¿Me has pintado? Que no, que no, mamá Ah, ah, para ¿Que haces? ¿La sabana? ¿La sabana Natalia? Me has pintado, me has pintado Que no, que esto es para el video de bromas ¿Que bromas? Pues lo que íbamos a grabar ¡Ay, ay! A continuación vamos con la broma La broma capaz de romper amistades y separar familias Capaz de ganarte la mayor colleja que has visto en tu vida Necesitamos nada más y nada menos que la ayuda de unas tijeras Y efectivamente vamos a hacer creer a nuestro amigo o amiga que le vamos a cortar el pelo Bueno, que le vamos a cortar el pelo no, que se lo hemos cortado Lo que tendremos que hacer es agarrar nuestras tijeras Y con la parte de la que atrás, la que tiene las dos piecitas que chocan Tenemos que tirar del pelo Así que parezca como los típicos tironcillos cuando te están cortando Y hay que procurar hacerlo fuerte para que suene este sonido Si lo hacéis cerca de la oreja, el efecto va a ser aún mayor Así que tendréis que iros detrás de vuestro amigo, amiga o familiar y hacerle así Ya verás la gracia que se va a montar en la habitación Y como no, esta tampoco se lo he dicho a Natalia Y mientras estaba grabando un vídeo se lo hice Muy divertida también Estamos, en este caso por ejemplo han pintado unas florecillas Y después ya solamente queda, y después ya solamente queda colorear ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, es que al final te voy a dar Trae, trae, me he cortado el flequillo ¿Me has cortado algo? ¿Me has cortado? Como me has cortado, verás Trae, trae, trae No, 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 no Que no, que no, a ver Natalia, que no, que ha sido con esto Mira, espera, 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 mira, hazme caso, hazme caso, quieta Mira, o sea, el truco está, con esto haces así ¿A que da la sensación de que te están cortando? Incluso hasta cuando lo sabes Esta ha sido buena No Esta broma lo más probable es que no la veáis Pero vuestro amigo si se va a acordar de vosotros Sobre todo cuando después de pasear se vaya a casa y se mira al espejo Como no estaréis entendiendo nada vamos a comenzar por el principio Tenéis que acercaros a un amigo o amiga que haya venido a vuestra casa y que se haya traído gafas de sol Aprovechad cuando se haya ido al baño a hacer pis o post y con pintura negra hacéis lo siguiente Vamos a mojar un pincel en la pintura y vamos a poner un poquito justo donde se pone la nariz Así, tampoco hace falta que sea mucha, no seáis malos Y hacemos lo mismo en el otro lado Hecho esto las dejáis otra vez en su sitio Que parezca que no lo habéis tocado Y dejáis que vuestro amigo se marche Vamos a ver que sucede Por cierto, como llamáis a esto, gafas o gafas Porque esto es una gafa No son unas gafas, no son dos Son unas, te has quedado rayadísima eh Natalia En plan me he roto la gafa Pásame la gafa, la gafa es la gafa No las gafas, a lo mejor claro como la gente lo llama las gafas Por eso las empresas de gafas Hacen dos por uno Porque como la gente no paraba de pedirles gafas Esta se me ha ocurrido ahora Así, así de una, sin más Me voy, me voy a recoger en un rincón ¿Qué eres para allá Natalia? Oh Natalia, pues tengo unas ganas de los shows Yo también Estoy deseándolo Si, 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 es que les hemos dicho que estaba abajo No tengo que ir que tengo ya que comer Es la una y tengo hambre ¿Vale? Venga, hasta luego Espera, espera, espera Ven aquí un momento A ver que tengo prisa Me estás esperando el cocido Pero, a ver, hay una cosa que no hemos hablado No hemos hablado del nuevo libro, quítate las gafas Pero rápido eh Espera ¿Qué tengo aquí? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? No, 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 no Nooo, mi brazo No, para, para, para Te la has tomado muy a mal Natalia las bromas Hombre, la del rotulador puede valer Porque se limpia Pero la de las tijeras Si me cortas el pilo Y pilo y... Ey, yo creo que este formato de bromas me ha gustado En el que no sabes lo que te puedes esperar A mí no tanto Bueno, ya sabes Puedes pensar tú unas ideas Y tratar de grabarme escondidas Vale, vale Prepárate Porque las mías pueden ser muy crueles No, por favor También vosotros podéis contestar en esta encuesta de aquí Si queréis que hagamos bromas a youtubers Puede ser buena idea, ¿no? Puede ser buena idea o muy mala Así que nada Si os ha gustado y queréis más bromas dale un buen Me gusta a este vídeo Si queréis ver el de... ¿Ves como te tiras feos? Si queréis ver el de otras cámaras Lo dejamos por aquí arriba Si nadie quiere Y si aún no os habéis suscrito Hacedlo en este botón de aquí Y activad la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima!